Hola, mi nombre es Gloria Saldarriaga. El año pasado participé en la mamogratón que realizó la Secretaría de Salud. Mi resultado salió un poco alterado. En este momento estoy en seguimiento cada seis meses. Por eso invito a todas las mujeres que se hagan temprano la mamografía porque un resultado a tiempo nos puede salvar la vida.